Bueno, bueno, amigos, seguimos aquí con sellos. Aquí tenemos de New Zealand, Nueva Zelanda, 5, 40, 45 y 80 y 20. Bueno, ya veis, estos son de 1991 aproximadamente, dedicados a las aves. No voy a decir los nombres de las aves porque no voy a saber pronunciarlas. Pero bueno, yo os lo voy a dejar. Parece ser que son de 1991 aproximadamente. Ya veis, 5 céntimos, 40 céntimos, 45, 80 céntimos y 20 céntimos. Bueno, yo os lo voy a dejar, amigos. Nueva Zelanda, 1991 aproximadamente, ya os lo comento. Dedicados a las aves. Bueno, vamos a ir a por más, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!